Música Niño Dios, tan humilde y eres rey, tan pequeño y eres yo Buenos días, familia Mariana, nos cuento que muy pronto Jesús nacerá en nuestro corazón Aquí puedes nacer Es por eso que los niños a nivel inicial los estamos preparando para su llegada Música Te invitamos a formar parte de esta preparación cantando con nosotros Esta linda canción titulada Al viento llegó Noche en que todo cambió Ven a nacer en mi Jesús Música Pronto llegará la alegría, la luz que nos guía y nos llena de paz Pronto llegará la esperanza de un Dios que se encarna y se quiere entregar Preparemos el camino despertando los sentidos, abre de una vez tu portal Preparemos el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar Al viento, al viento, al viento llegó Al viento, al viento, al viento llegó Una voz en el desierto nos dice, atentos, que viene el Señor Enderezaré mi camino para que este niño reine en mi corazón Preparemos el camino despertando los sentidos, abre de una vez tu portal Preparemos el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar Al viento, al viento, al viento llegó Al viento, al viento, al viento llegó Todo puede ser diferente, Jesús me hace fuerte y puedo cambiar Debo actualizar mis talentos, borrar mis defectos y su amor descargar Preparemos el camino despertando los sentidos, abre de una vez tu portal Preparemos el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar Preparemos el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar Al viento, al viento, al viento llegó 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Preparemos el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar Una cuenta de tres ¡Bravo! ¡Venga a nacer en mí, Jesús! Como aquella noche en que todo cambió